No salgan Arriba Atacalo Unido Arriba Unido Atención Arriba Arriba Atacalo ¡Guardá! ¡Guardá! ¡Ahrif spielt! ¡Marix spielt! ¡Chino Chino! ¡Arriba! ¡àoteen! ¡Arriba! ¡Arri軸 ahí! ¡Porque con cristal! ¡Prale der Varias! ¡Gracias! 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 ¡Bien apoyado! ¡Excelente! ¡Gracias la pelota! ¡Gracias la pelota! ¡Gracias la pelota que juega! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale gordo! ¡Bien! ¡Bien, a ver! ¡Franquito, levantá Franco! ¡Ale! ¡Sí, Chino! ¡Anda a ver, dale! ¡Juan! ¡Ascénelo! ¡Ahí! ¡Ahí, chino! ¡Ahí, chino! ¡Presión! ¡Presión! ¡Juelo, Bill! No, no, no. ¡Bien, bien! Ya están los huecos, ¿eh? ¿Lo vieron? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡A ver! ¡Chino! ¡Chino! ¡Tienen un primer amague! Nos принимan Chino Encompáñense! ¡Chino! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Cuclidas. Tomarse. ¡Brazo, brazo, mateo! ¡Más brazos! ¡Más brazos, más brazos! ¡Más brazos! ¡Viene, viene! ¡Dale, dale! ¡Puesen, espérate, espérate! ¡Ale, dale, a la presión! ¡Abre, a la presión! ¡Muy bien! ¡No hay que subir! ¡No hay que subir! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, amigo! Arriba, 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 arriba. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Claro, porque eso era traía el tabaco de los marcos. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Tobii! ¡Bien, Juli! ¡Bien, también! ¡Bien! ¡Bien,anim! ¡Bien, opinion! ¡Bien,down! ¡Bien! ¡Bien,down! ¡Bien! 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 Vamos ahora, dale, dale Dale con el hombre Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Atento ahí con Gaspar 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 Atento ahí con Gaspar